muy buenas a todos este vídeo es de exclusiva os traigo en exclusiva fotos que equipos de rodaje de la película ahí va piratas del caribe dead men tell no tales vale que significa los hombres muertos no cuentan cuentos vale han colgado un montón de fotos en el twitter instagram yo que sea un montón de fotos ya lo veréis vale del rodaje podéis ver ya la estética podéis ver algún marco podéis ver qué más había por aquí podéis ver bueno gente bueno y hay como también la gente vestida de la guardia no con unas unos plásticos en las zapatillas no sé si es para si es para croma es para no manchar las zapatillas yo creo que es para no manchar porque en el suelo por lo que veo está mojado pero bueno veis también pues bueno fotos muy chulas de las tíos ahí con el guión ya os digo eh de todo un poco bueno es de twitter por lo que veo aquí sí es twitter a ver si twitter a full ah no instagram veis sí 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 instagram y twitter vale un poco de todo está chulo pero ya os digo yo con la cuarta entrega ya me reventaron la las venas me salieron boños por todos lados de los huesos bueno me reventó todo por porque era pura la quinta parte otra vez ya que sparrows solo sin nadie más no sé yo chicos pero ir preparados ir con vendas al cine ir con cremitas para que no revienten trozos de cuerpo y se reviembre en parte así que nada en el link tenéis el en la descripción perdón tenéis el link de las fotos vale y ya comentaréis a ver qué esperáis de esta quinta parte pero yo me he brindado aquí una venda por aquí por si no se me cae la las partes vale así que chicos un saludo y nos vemos vídeos adiós